Muy beuna as mi gente, como ya se sabe, Kri anunció que iba a ser una tiradera, pero esta vez para el Hincho y un Dembow. Bien, pues el día ya llegó, hace unas 10 horas aproximadamente lo subió la tiradera, se titula Te vamos a dar café. ¿Vale? Yo le puedo meter duro cualquier ritmo que haga, y encima le meto de risa, para que os ríais todo el mundo, para alegrarse el fin de semana, ¿vale? Y los que están hablando tanto, simplemente lo que tienes que hacer es no escucharme, no seguirme y ya está, y es más fácil para todo el mundo, ¿vale? Un besito, y ahora, gichomaníaco, a ver si contestas hermano, sigues callado después de esto, ¿vale? Según Kri este tema lo ha hecho en plan de risas, y a mi un poco de gracia me ha hecho la verdad, vamos a comentar solo una cosa que dijo Kri en el tema, lo demás ya si queréis vosotros os lo escucháis aparte en su canal de Youtube. ¿A qué se refiere Kri cuando dices esto? Tú dices que era el pupilo, el pupilo del mono y yo el te único y tendría que trasentar el trono. Por allí hay un comentario que dice lo siguiente. Monkey Black Osea El Mono era un rapero dominicano que sacó a la luz a Químico Osea Químico era pupilo de El Mono y Hincho. Lo apadrinó Químico Ultra Mega pero al igual que El Mono sacó a Químico a la luz también tenía a Joel Deunic pero no le dio tiempo a darlo a conocer mucho porque lamentablemente mataron a Monkey Black Osea Joel Deunic era pupilo de El Mono al igual que Químico por eso dice eres el pupilo del pupilo del mono y es Joel Deunic quien tendría que estar en el trono. Por cierto sacaron una canción Kri y Joel Deunic hace unos días. No sé si eso será cierto yo eso no lo he llegados a saber pero lo de Monkey Black con Químico Ultra Mega eso sí que lo sabía. Lo del amigo de Kri en idea podría ser cierto pero quién sabe y nada gente hasta aquí el Beth os dejaré unos trozos del Beth al final del vídeo y sin nada más que decir nos vemos en el próximo vídeo.